¿Qué es la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires? ¿Qué es la Casa de la Provincia de Buenos Aires? Yo creo que será en los próximos días un gran desafío, pero yo confío plenamente en la racionalidad, en el gran trabajo que ha preparado todo nuestro equipo económico, elevando un presupuesto que muestra a las claras de qué manera hemos logrado avanzar juntos en estos años. Por eso yo quiero agradecerles muchísimo el acompañamiento, la comprensión, el apoyo y desde acá también augurando a Cristina una plonta recuperación, que esperemos que estemos todo el gran equipo juntos para seguir empujando al país hacia adelante. ¿No es cierto? Que no sea siempre volver a empezar. Y muchísimas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias.